¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a BBB, bienvenidos a vuestro canal de Warhammer 3. Venga, adelante. Venga, pues por el flanco izquierdo nos saca Bárbaros de Slanes con azotes infernales, esas unidades con látigo, dos unidades de diablillas, que las tenemos por aquí. ¿Qué más? Bárbaros de Slanes con azotes infernales de nuevo en el flanco izquierdo. Como general nos trae a un glorioso guardián de los secretos con el saber de las sombras. Vamos a ver qué habilidades. Gloria seductora, la habilidad activa de danza de golpes, péndulo de penumbras, que está fortísimo, el pozo de sombras. El péndulo de penumbras es el pum pum por detrás, ¿no? Ducción de almas, banquete de miedo, que es regeneración, y tenemos el conducto arcano. ¿Qué más? Nos trae un aplastador de almas que me lo acaba de mover. Ahora iré con la caballería. Aquí tenemos al aplastador de almas de Slanes. Y vamos a ver la caballería. Y creo que la he puesto en vanguardia, la tenemos aquí. Bruza infiernos de Slanes, dos unidades. Listo. Han hablado muy, muy bien de esta caballería. Ese es el ejército con el que parte Roxer. Vamos a ver el ejército de Culo Umbrella. Frontline de Nurgletes. Ahí los podemos ver haciendo sus formaciones. Características. Por el flanco izquierdo, zánganos de la plaga. Unidades molestísimas. Blanco izquierdo de Culo Umbrella, sapos de la plaga, de Nargel. Una segunda línea de portadores de la plaga, tres unidades. Una bestia de Nargel, la tenemos aquí. Un cultista de Nargel, imagino que con su invocación. Tenemos la puerta de Nargel, que es la invocación. La nube de moscas y el icono de virulencia, que es una habilidad que se va desarrollando en tres fases. ¿De acuerdo? Tenemos un aplastador de almas de Nargel, que tiene una habilidad de artillería. Y tenemos una gloriosa inmundicia como general. Con las siguientes habilidades. Enjambre pestilente. Ebullición pestilente. Abundancia carnosa. Los vástagos de Nargel. Y el conducto arcano. Además, la descomposición pestilente en área. Muy bien. Bueno, pues ahí lo tenemos todo. Pues creo que ha empezado la partida ya. Efectivamente, acaba de empezar la partida. Eslanes, que se lanza para adelante. Y Nargel, que empieza despacito a caminar. Empiezan a disparar el aplastador de almas, ¿no? De Nargel, ¿o qué es? Exactamente. El aplastador de almas ha utilizado esas unidades de zánganos para otear que había en el bosque. Y ya ha empezado a hostigar y a disparar. Recordamos que Eslanes no lleva nada volador, ¿verdad? ¿Cómo empiezan a disparar sobre el general de Eslanes? Y mirad esa babosa. Mirad esa babosa. ¡Ay, que se acerca! ¡Qué divertidos son! ¡Ay, que llego! Invocación. Invocación por parte del cultista. Hay que estar atento para los péndulos. Atención a la izquierda. Veo que los zánganos allí están con la caballería. Se ha colado algo por allí, por la retaguardia, que está saliendo de Eslanes. No sé si lo ves. La retaguardia de Nargel por el otro lado. Otra unidad de caballería. Los rastrealmas de Eslanes. Eso es. Y, bueno, hay un péndulo aquí del saber de las sombras que se ha llevado por delante una unidad de nurgletes. Vemos como los sapos están intentando alcanzar a la caballería por allí al fondo. Esta caballería que se está lanzando contra el aplastador de almas. Las otras dos caballerías que se lanzan contra los sapos. Vemos que son ahora mismo tres núcleos, ¿no? Tres blobs. Sí, efectivamente. Una bajo los árboles. Otra en este lado de infantería con una unidad de cruce infiernos. Y luego mucha caballería de Eslanes que ha cazado aquí al aplastador de almas para intentar que deje de disparar. Y nos centramos donde están los generales ahora mismo. Enfrascados. En batalla. La gloriosa inmundicia. Y el guardián de los secretos. Aquí enfrentándose general a general. Bien, si fuese Nakari no tendría muy claro quién ganaría. Pero bueno, además tiene el apoyo de la aplastada almas de Eslanes. Yo creo que, aunque sea quizá más débil el general de Eslanes, va a ser un otro contra uno. Vendro de melumbra se viene. Acaba de barrer esa unidad de portadores de la plaga. Tiene que apoyar los tánganos también. Por detrás de esa unidad de portadores de la plaga están entrando las diablillas. Esas dos unidades de diablillas que hay ahí. Aunque sean muy, muy resistentes los portadores de la plaga, creo que lo tienen complicado. Están completamente rodeados. Efectivamente. Eslanes ha ganado la carga de Eslanes por retaguardia de esta unidad de portadores de la plaga. Muy bien utilizando Culumbrella esas unidades de caballería rapidísimas. Entrando y saliendo del combate. Y las cargas. Empieza a vacilar el liderazgo de estas unidades. Yo creo que poco a poco se está descartando. Oh, descartando ya para Eslanes. Vuelve a cargar por aquí otra vez. Y qué gran manejo de la caballería por parte de Culumbrella, ¿eh? Qué gran manejo, coma. Se sale del combate el guardián de los secretos. Se ha ido a intentar cazar a la bestia de Nargel, pero es más lenta. Fijaros el rastro de baba que va dejando. ¿No te recuerdo un poco ese peinado a... ¿Cómo se llamaba? La mala de la sirenita. Fijaros aquí el cangrejo cómo le pincha con la lanza a la babosa. Qué bonito ese juego. Eso no lo podemos discutir. Fijaros cómo estos combates épicos, ¿no? Como por su madre mía. Las animaciones también están bastante bien. Aunque mira, ha dado un golpe y se ha quedado de espaldas. Buajita, la campana, la inmundicia. ¡A mí la plaga! Ahí vemos cómo las diablillas todavía siguen en el combate. No sé si Slanes va a tener la misma cantidad de péndulos que Zens. Entiendo que no. Y bueno, parece que se está recuperando un poco Nargel, ¿no? Parece que el equilibrio está volviendo. O sea, parece que Nargel va a ser muy duro en el late game. Gloria seductora sobre la bestia de Nargel. Menos 24 cuerpo a cuerpo. Se suma a la caballería para apoyar al guardián de los secretos. Y cantidad de habilidades. No se ve prácticamente nada. Sí, además de estar luchando en el bosque entre la cantidad de auras. De habilidades, de colorines. Bueno, bueno. Ya, fíjate, ya de por sí el... Cuando abre ese juego por primera vez, el tema del brilli brilli este verde, ¿no? Que parece que son radiactivas las unidades de color verde. Ya explicaremos cómo quitar todas esas cosas. Pero centrémonos en el combate. Creo que lo está teniendo ahora mismo muy complicado el general de Slanes. Sí, porque lo ha cazado la gran inmundicia. El cultista y la bestia de Nargel lo habían cazado y estaba sufriendo bastante. Tiene que intentar Culumbrela... Perdón, sí, Culumbrela salir de ahí. Intentar cuidar un poco a su general porque tanto la bestia de Nargel como la gran inmundicia todavía están bastante altos de vida. Aquí viene la caballería a apoyar. Eso es, ha caído la plasta de almas y eso acaba de liberar a la caballería. Yo creo que esta carga de caballería puede ser lo que vuelva a equilibrar hacia Slanes. Si no consigue antes que muera el general. Pero bueno, la gran inmundicia ahora sí que está... Está pillando de lo lindo ahora la gloriosa inmundicia. Le ataca la plasta de almas de Slanes y el guardián de los secretos. ¡Pum! Eso es un hechizo, ¿verdad, de Nargel? Tiene toda la pinta. Esa pompa de mierda que acaba de explotar. Al bizco de soborífero le ha tirado a la gran inmundicia. Tenemos que ir conociendo estos hechizos nuevos. Porque todo es nuevo en este juego. ¡Qué barbaridad la que se está montando aquí! Apenas puedo narrar de la cantidad de humo y efectos que tenemos. Sí, porque ese viento... ¿Quién ha dejado la ventana abierta? Vamos a ver. El enjambre pestilente que le ha tirado al guardián de los secretos. Parece que ha caído la gran inmundicia. Acaba de caer, efectivamente. Y parece que se va a embolsar la partida. Esto todavía no ha acabado. El cultista todavía que tiene bastante vida. Pero contra dos unidades. Aplastador de almas. Y el guardián de los secretos todavía no se ha cerrado esto. Ya empieza a deshacerse. Empieza a deshacerse por ahí lo que queda de Nargel. Parece, ¿no? Sí, parece que sí. Ahora sí, sin su general empieza a deshacerse. Vacila el liderazgo. Y va a caer... Va a caer Nargel. Se va a impoler culo ombrela. Y finaliza la partida. Se la lleva culo ombrela. Se la lleva Slanes. Bueno, bueno, bueno. Pues enhorabuena a ambos jugadores. Vamos a intentar hablar con ellos. Ahora cuando... Si os paséis por el directo. Yo no sé si Salva... Si, perdón. Si Culumbrela... Se atreve con su español. Que es muy digno. Mucho mejor que mi inglés. Y si no, bueno. Podemos tirar de... No sé si... Ruxer será bueno con el inglés. Si no, podemos tirar de nuestro querido traductor Battleborn. Que está por allí. O Pacifix. También le veo por ahí. Así es que nada. Ruxer. Culumbrela. Veniros al directo si queréis. Pasaros por aquí. Y así charlamos un poquito. Mientras que... Mientras que... Coma va preparando ya la siguiente partida. Mira, ahora sí que está... Parece que estamos pudiendo ver las bajas. Parece que ahora sí se ha quedado. Sí. Vale. Muy bien. 170 bajas. La gran Ruxer. Buenas. Ha estado a puntito, eh. Ha estado reñida, eh. Ya está muy bien. Sí, 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 sí. Fíjate. De inicio se ha decantado mucho para Slanes. Pero parece que... Que Nargen lo que tiene es eso. Es un buen late game, ¿no? Las curaciones. Las curaciones lo son todo. O sea, yo me he liado curar. Y si lo habéis visto con el aplastador. Es que le he dado dos curaciones. Se ha curado prácticamente la mitad de la vida. En cuestión de cinco segundos. Sí. Y le he tenido ahí cubriendo las caballerías toda la partida. Sí, sí, sí. Has tenido tres unidades de caballería ahí enganchadas. Salgo de la partida, ¿vale? De ahora iniciar la siguiente. Venga. Dale para adelante. ¿Quieres ver algo de las bajas? Bueno, no sé si tú tienes algo que descatar. Mira el general de Nargel. Veo que ha tenido muchas bajas. No sé el valor. El valor, el año infligido, 28.577. En oro, 5.414. Sí, eso es lo que más. ¡Fuu! También la magia, bueno, curiosa, ¿no? El viento ese pestilente se llamaba. Vamos, el pedo ese que salió. Oye, y el cultista es durísimo, ¿eh? El cultista se le ve ahí escuálido, canijo, pero el cultista es fortísimo, ¿eh? Aguanta, aguanta mucho. Luego es muy pequeñito, no se le ve prácticamente en batalla y da estopa, ¿eh? Fíjate que ha sido la última unidad en pie. Bueno, pues nada. Los zánganos son buenísimos también. Los zánganos son muy, muy buenos. Yo los había visto, lo había visto en campaña, ¿vale? En campaña he visto a una persona jugar contra ellos y se te atragantan. O sea, son muy duros, muy, muy duros. No es la típica unidad voladora de como los buitres o como... Yo diría que incluso son unas arpías mejoradas, ¿no? O sea, en realidad son una unidad de cuerpo a cuerpo que vuela. Muy chulos. Muy bien, la caballería de slanes está muy bien, ¿eh? O sea, estoy tomando nota, tendré que jugar a caballería yo luego cuando me toque. No he tocado esa puta facción. Yo tampoco. Vale, pues preparando la siguiente, ¿vale? Muy bien. Que vaya bien. Muchas gracias por pasarte y oye, muy buena partida. La próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!